El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Les voy a asustar, no pude asustar, me dio miedo asustarme, me dio miedo. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos otra vez, empezar una semana más con temas que tienen que ver con nuestros hijos, con nuestra familia, con nosotros como padres. Voy a hablar pasito, tengo miedo de que me vaya la voz, estoy como malita, se nota, ¿cierto? ¿Por qué? No sé si el aire acondicionado era, porque no grite mucho, me reí mucho el fin de semana. Ah bueno, esa puede ser la causa, aunque la risa, no hay como la risa para estar saludable. Muy buenas tardes para todos, feliz inicio de semana, aquí estamos de nuevo ayudándonos paso a paso, juntos tejiendo hogares. Gracias por estar ahí detrás, porque ustedes realmente dan sentido a lo que hacemos, a lo que preparamos, es para ustedes, para que sigamos aprendiendo sobre este tema que tanto nos inquieta, en esa búsqueda de encontrar lo que como padres nos funcione. No a todos nos funciona lo mismo, cada familia es distinta, se configura de una manera diferente, y como usted puede pensar una cosa, yo puedo pensar y hacer otra, y los dos tendremos posiblemente hijos felices, porque eso es lo que todos queremos, que ellos sean muy, muy felices, y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y aquí estamos para aprender. Así es, crecemos con gustos diferentes, con miedos diferentes, a qué le temen nuestros hijos, sabemos a qué le temen nuestros hijos, dependiendo de su edad le temen a muchas cosas, a estar solos, a las personas disfrazadas, a los payasos, a los animales, al ruido del sanitario, a una comida, muchas cosas. ¿Qué tanto validamos nosotros los temores de nuestros hijos? ¿Qué tanto los etiquetamos como miedosos, gallina, ay, tan nenita, tan cobarde? Sea varón, pues, sea varón. Muchas veces, eso pasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos enfrentando los miedos de nuestros hijos? ¿Qué tanto les transmitimos nosotros miedos a nuestros hijos? Ese es nuestro tema de hoy, los miedos en los niños. Y la niña está abierta, no le dé miedo llamar, comuníquese con nosotros al 268-6033, porque es importante compartir sus inquietudes, sus experiencias, para que todos aprendamos. Además, es importante entender como la delgada línea entre lo que divide los miedos que hacen daño al niño y los miedos que le hacen bien, porque finalmente el miedo es un mecanismo de defensa, ¿cierto? Y nosotros encontramos como medio para enseñarles muchas de las cosas que los ponen en peligro, el miedo. No pase la calle que lo pisa un carro. Sin querer le estamos enseñando miedos. Entonces, es como una balanza de esas que en esta oportunidad tiene que funcionar de manera perfecta, porque si el niño pasa la calle, lo pisa un carro. Y también es necesario que sienta ese miedo. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, le tememos a los gatos, a los perros. Y porque a mí me dé temor, perro no quiere decir que a mi hijo le tenga que dar miedo a los perros o a los gatos. Muchas veces son ellos los que se acercan, quieren tener una relación, un contacto con los animales y es uno el que los frena y empieza a sembrar un miedo que no es. Hay una señora así, tal cual en mi urbanización. Y cada que saco a Cuca, es empanicada que porque el niño le tiene miedo, pero la del miedo es ella. El niño es feliz con Cuca. No, pues yo la comprendo, ya hay Cuca a las que les tengo miedo. A Cuca le huye. Sí, hay algunos animales a los que les tengo miedo y a los perros. Pero no, el ejemplo es tal cual, porque el niño es feliz con la perrita y ella se empanica y cójala y por favor, alejela de nosotros, va a hacernos daño y es una película armada. Y pues claro, transmitiéndole todos esos miedos al niño, no son propiamente de él. Sin embargo, los miedos, dicen por ahí, y lo hablaremos ahora con nuestra experta, son evolutivos y van cambiando a medida que el niño va creciendo. ¿A qué le tienen miedo los niños según la edad? Lo vamos a descubrir hoy en Paso a Paso. Bueno, y muchas veces uno miente también como por salvarlos de los miedos, ¿no? O por evitarles sus miedos, o por enseñarles tal vez con la mejor intención a que no le tengan miedo a ciertas cosas. Y ahí viene para nosotras las mamás una gran paradoja, porque siempre decimos que la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Pero en este caso las mamás decimos tantas mentiras. Lo que acabamos de ver es muy cierto. A veces se miente mucho, pero se hace por amor. Y el amor no miente. El amor no miente. O sea, no es una mentira. Sí, porque pues no es que... ¿Cómo es que? No es que el no sé qué justifique... ¿Cómo se dice? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, no. Mentir por amor no es una mentira. No, no. El amor no miente. Bueno, al menos ese video a mí me encantó. Está muy bonito. Nos conecta de entrada con nuestro tema, que pues no está directamente relacionado. Pero a veces es la mejor manera de sensibilizarnos un poco, de conectarnos. Venimos de una mañana de trabajo, en el hogar, en donde sea, en la oficina. Y bueno, ahí están sentados frente al televisor con ganas de aprender. Y eso es lo que vamos a hacer. Hoy hablamos de los miedos de los niños. Qué tan normales son, qué tan preocupantes pueden llegar a ser y sobre todo, qué hacer. Aquí está para empezar nuestra vida real. Para nuestra vida real llega Viviana Zapata Gil. Ella es la mamá de Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu apellido, Santiago? Zapata. Santiago Zapata. López. Bienvenido, Santiago, a Paso a Paso. Santi, aquí está tu silla, que eres un hombre grande. Santiago López, Viviana. Viviana, bienvenida a Paso a Paso. Gracias a ustedes. Muy amable por invitarnos hoy. A ustedes por aceptar la invitación, por venir a compartir lo que les ha pasado y generar de pronto reconocimiento en muchas otras mamás que puedan estar pasando por la misma angustia, porque sin duda eso es lo que genera. Cuando no lo sabemos manejar, cuando aparece y no sabemos a qué nos enfrentamos y cuando carecemos de información, que es lo mismo que estar desinformados. Simplemente cuando empezamos un poco a aprender, a leer, a entender, se nos baja la angustia y quizá disminuye la de ellos. Entonces, ¿cómo fue o cómo ha sido la historia con Santi? Así es, Mónica, y sobre todo que para ser papás ninguno estudiamos. Todos estamos muy bien preparados para otras cosas, pero enfrentarnos a este mundo de ser padres siempre es un reto muy interesante y muy lindo. Bueno, con Santiago empezamos pues como un proceso, fue paulatino. Tuvimos dos eventos que fueron importantes, en los que Santiago fue sorprendido por un perrito que salió suelto en la unidad y a partir de ahí empezó a incrementar el miedo. ¿A qué edad vivían ese primer episodio? Fue más o menos a los dos años, dos años y medio. Sí, alcanzó a tumbarlo, entonces él se sorprendió demasiado. Y otro más pequeño alcanzó a lamberle una manito sin que él estuviera preparado pues como dispuesto, sino sorpresivamente. Le robó un beso, pues. Le robó un beso en la mano, ¿cierto, Santi? ¿Ese perrito era grande o pequeño? Pequeño. Era un perrito pequeño, pero se sorprendió. ¿Y te acuerdas de qué colores eran? ¿El que te tumbó de qué color era? No me sé. No me sé. ¿Y el otro? Tampoco. Que te lambió la mano, tampoco te acuerdas. Y te lambió mucho, así. ¿Todo el brazo? ¿O poquito? Sí. ¿Mucho? Mucho, mucho. Descarado. ¿Y entonces? A partir de ahí entonces... ¿Estaban con él o estaba solo? Sí, no, estábamos con él. Sí, lo vimos. Evidentemente la primera reacción como papá es protegerlo, ¿cierto? Y entonces de pronto en medio de esa protección también alcanzamos a asustarlo mucho más en vez de darle tranquilidad. Uno llega con el escándalo a asustarlos más siempre, casi siempre. Sí, casi siempre, exacto. Entonces, a partir de ahí fue incrementando cada vez más, ya no toleraba que se subieran en el ascensor con él, ya no toleraba ir al parque. Entonces estaba dejando de hacer cosas de su vida habitual, ir a montar en bicicleta, salir a jugar fútbol, por el temor de solamente verlos, de verlos a lo lejos. A cualquiera, no solo al que lo había tumbado. No, ya era a cualquiera. ¿Cuánto tiempo como que transcurrió con ese miedo mientras iba incrementando hasta que ustedes dijeron, bueno, aquí pasa algo? Yo creo que fue aproximadamente un año y medio más o menos que estuvimos intentando como papás ayudarlo, reforzarlo, vamos a la finca, vamos a donde tengamos familiares que tengan perritos y que los conozcamos y que puedan interactuar con ellos. Hasta que ya llegamos a un punto en el que dijimos, no, ya no es suficiente con el apoyo como papás y con el amor, porque siempre es con amor lo que hacemos con ellos. Ya no es suficiente, requiere como una ayuda más especial para poder trascender ese miedo que ya le estaba interrumpiendo hacer cosas, actividades de niños de su vida habitual. ¿Y qué fue lo que hizo Click? Es decir, no, busquemos ayuda. Porque uno siempre le da como poca importancia en la medida en que uno cree que puede solucionar, ¿cierto? Entonces, recurre a todo ese tipo de estrategias, incluso pues como a enfrentarlo y a veces caemos en el error de, mira, no pasa nada, desnoté miedos o no. Le llegamos con otro, es perra idea, déjame que lo coja. Y lo enfrenta, hacemos demasiado caso. Inventamos la terapia de choque a nosotros mismos. Exacto, exacto. Mira, yo creo que hicimos Click cuando nos dimos cuenta que ya no solamente estaba interrumpiendo actividades que debían ser de un niño habitual, sino que también podría llegar a poner en peligro su propia vida del miedo que sentía. ¿Por qué? Porque vamos caminando por la acera y Santiago ve el perrito y quiere tirarse a la calle, sin siquiera, o sea, es más fuerte el temor que siente de encontrarse con él, así vaya amarrado, que fijarse qué pueda estar pasando alrededor. Entonces, en ese momento dijimos, no, ya creo que sí es importante que busquemos una ayuda porque no va a ser suficiente con el apoyo como papás que le estamos dando. Y empezaron entonces ayuda profesional y qué pasó, cuál fue el diagnóstico. Empezamos ayuda profesional y el diagnóstico fue, digamos, que fuimos en una etapa todavía temprana en el que Santiago toleraba, por ejemplo, ver imágenes, mirarlos fijamente, hablar de ellos. Entonces, ahí nos dijeron, bueno, lo podemos trabajar, hay cosas que todavía podemos, no es todavía una fobia tan, tan profunda. Y ese fue como el primer diagnóstico para nosotros de todas maneras fue un parte de tranquilidad, decir, bueno, lo abordamos a tiempo. Pero creo que Viviana ha nombrado una palabra fundamental que tendremos que hablar ahora con nuestra experta. O sea, cuando un miedo se transforma en una fobia, cuando de entrada ya es un miedo tan extremo que se asusta uno más con el tema de que sea una fobia. Claro, sí. Va a apuntar para el experto Viviana, muchas gracias. Va a apuntar, va a apuntar. Bueno, y a partir de que empezamos ese acompañamiento con Santiago, los progresos han sido increíbles. Entonces, yo pienso que como papás sí hay un punto en el que tenemos que reconocer. Ya vamos al parque. Hemos tenido progresos significativos. Ya vamos al parque, ya nos montamos en el ascensor con el perro y toleramos el perro. Y este fin de semana tuvimos otra parte súper importante porque él estaba tolerando verlos amarrados. Y tener ahí, pues, veía que estaban amarrados y se sentía en una zona de seguridad. Y este fin de semana tuvimos un avance muy importante que nos fuimos a elevar cometas, ¿cierto, Santi? Ay, qué río. Volteate, mira, mira, para allá. Pero había muchos perros sueltos. Sí. ¿Y tú cómo te comportaste? Bien. ¿Cierto? Súper bien. ¿Los saludaste? Ellos estaban corriendo así por todas partes, ¿cierto? Sí, pero el novio no sé a mí. Ellos te creerían. No te tocaron. ¿Y elevaste la cometa tranquilo? La cola de las cometas es más larga y más chévere que la de los perros. Pero me enredé. ¿Con la cola de la cometa? ¿O con qué te enredaste? Las cosas, un hilo que vuela a las cometas. Ah, con el hilo, claro. Ah, con el hilo. Seguro estaba ventiando mucho. Con el hilo. Entonces ya, digamos que toleró estar en ese mismo espacio con ellos, viéndolo suelto, ya no estaba en su zona de seguridad, pero estaba muy tranquilo. ¿Cuánto llevamos en terapia? Llevamos aproximadamente tres mesesitos. ¿Y vamos cuántas veces a la semana? Vamos dos veces en el mes. Dos veces en el mes. Sí. Bien. La cosa va bien. Súper bien. No vaya a ser que en diciembre pida traído un perrito. Por pasear a todos los perros de la unidad, ¿cierto? Es el punto. Se vuelve paseador de perros. Él dice que sí, un perro, pero que sin dientes. De acuerdo. Santi, choquela, hermano. Yo también. Santi, pero es que un perro sin dientes hay que darle el cuido remojado, porque no puede morder. ¿Cuándo cumple? ¿Cuándo cumple los dientes? Le compramos un pitillo, ¿sí o qué? Un pitillo grande. La pena comer cuido con pitillo. Cierto. Diles que recién nacidos no tienen dientes y tú quieres que se queden recién nacidos. Sí, que se quede así. ¿Algún otro miedo que haya manifestado Santi? No que haya sido agudo, pero que alguna vez haya dicho, mira, mamá, me da miedo la oscuridad, me da miedo esto, lo otro. Pues creo que en general, asociado a ese mismo temor que demuestra por los perritos, en general le tiene miedo como a los gaticos, como a los animales, que se le acerquen demasiado. Ahorita Leo le preguntaba, ¿a qué más le tienes miedo? Decía, ¿te gustan los gatos? No, es que aruñan. Entonces ahí va como asociando ciertas cosas. Pero los otros los ha manejado muy bien. Pero no es un miedo transmitido tampoco desde la casa, desde la familia, que lo comentamos. No, nosotros no somos pues como los más íntimos de los perritos, pero los respetamos, los queremos, los tratamos con cariño, ninguno le tenemos miedo a los perros. De hecho, Santi tiene un hermano más pequeño que es Samuel, tiene dos años y no le tiene miedo a nada. Samuel es intrépido. Él ve a un perro y ven, yo lo toco, yo lo quiero tocar. O sea, entonces pienso que no viene como desde la casa, pero evidentemente a veces puede pasar que uno le transmita muchos miedos a ellos. Muy bien, pues Santi, creo que vas muy bien en tu proceso. Ya siendo muy amigo de los perros, ¿de qué color te gustan más? De los rojos. ¿Los perros rojos? Genial, porque no hay... ¿Qué le gusta? Muchas gracias por venir a contarnos la historia. Hoy hablamos de los miedos en general de los niños, miedos que ya vamos a aprender un poco a identificar cuando son normales, cuando necesitan un poco de acompañamiento, de ayuda y saber cómo manejarlos, porque todos los niños sienten miedo. Así es. Vamos a ir a la línea antes de irnos al corte porque está María ahí en la línea, abuela de Violeta. Bienvenida a Paso a Paso, María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar, María? Ay, no, mira, pues preguntar. Mira, Violeta, tengo pues una niña de cinco años. Violeta es súper nerviosa, ella espero a la comida, porque tenemos un problema con ella de alimentación. Ya la han visto los psicólogos, la nutricionista, pues muchos médicos la han visto. Y pues no le vemos avance porque ya uno le dice, mor, mira, prueba esto. Y dice, no, es que me da miedo, es que no quiero comer eso. Pero mira, es que a qué sabe yo. Mor, si fuera maluco, nosotros no nos lo comeríamos. Es que no, es que me da mucho miedo, y ella se pone a sudar, se pone fría. Y pues ese es el problema de nosotros con Violeta. María, con respecto a ese caso específico, hicimos un programa de alimentación selectiva, que puede ser muy probablemente lo que le esté ocurriendo en este caso. Lo puedes buscar en YouTube como Paso a Paso, Telemedellín, Alimentación Selectiva. Seguramente te va a dar muchas herramientas al respecto de lo que le está pasando. Tuvimos una vida real, Leo, no sé si se acuerda, muy parecida. Sí. Solo comía cinco alimentos y soñaba que las hamburguesas lo perseguían, tenía pesadillas con la carne. Un caso realmente ya extremo de miedo a la comida. Y dependiendo de la edad, yo conozco gente ya, después de los 50 para arriba, le cogen miedo a los fríoles trasnochados, por ejemplo. No le tienen el pavor a los fríoles trasnochados, pero está bien, está bien. Muy bien, de nuevo mil gracias, nos vamos a ir al corte y nosotros regresamos porque ya viene la experta para que, entre otras cosas, nos dé tipsitos de cómo manejarlos. Vamos al dato en Paso a Paso y ya regresamos. Paso a Paso Paso a Paso Por lo visto no le tiene miedo a nada, o por lo menos no a los pajaritos. Esos piquicos eran lo máximo. ¿Dónde se consigue? No se ha vuelto a ver. Hay que recuperarlos. Sí, pues son escasos, pero maravillosos. Y para tirar agüita, más buenos. Paso a Paso a arroba telemedellín.tv para que nos compartan sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas. Hoy hablamos de miedos en los niños. A propósito de grandes citas pequeñitas, tenemos un concurso vigente que no se nos ha olvidado. Mañana haremos la entrega del cupo para los talleres de disciplina positiva que va a dictar ABC de la familia, la bloguera Carolina Guzmán y los descuentos a quienes les apliquen. Y por supuesto, ella se va a quedar como con la base de datos para enviarles la información. Ella permanentemente está dictando estos cursos, talleres, para que ustedes se inscriban porque es un tema que sé que les gusta mucho. Es más, hay razones de sobra para que nos guste, por qué, pa' qué, pero realmente funciona. Sí, sí, sí. Aquí estamos entonces. Hoy hablamos de los miedos y llega al set de Paso a Paso la experta. Ángela María Restrepo está con nosotros. Ella es psicóloga infantil, neuropsicóloga. Y además, aunque no parecen, aunque no lo crean, es un monstruo, es un monstruo. ¿Cierto? Bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muy bien. De Somos Monstruos. Sí, correcto, de Somos Monstruos. Somos Monstruos, que es un proyecto muy bonito que tiene con su esposo, quien también nos acompañó aquí en una oportunidad y esperamos volverlo a tener. Y bueno, entre muchas otras cosas, ayudan a los niños a enfrentar sus miedos, a vencerlos o a dominarlos o no sé cuál sea el término correcto. Ya lo iremos descifrando, pero empecemos entonces por el principio y definamos el miedo. ¿Qué es miedo? Bueno, entonces, el miedo lo entendemos como una emoción básica que se da en respuesta a una situación aparentemente amenazante. Puede ser una situación real o puede ser una situación imaginada. Esa emoción del miedo viene acompañada de sensaciones fisiológicas, taquicardia, la respiración más acelerada, tensión en el cuerpo, sudoración. También va acompañada de algunos pensamientos de miedo y de algunos comportamientos de evitación, querer escapar de esa situación o de ese objeto que tememos. Ese sería el miedo. Es decir, que en medio de todo es normal que los niños sientan miedo, que todos sintamos miedo. Sí, el miedo es una emoción que tiene un carácter evolutivo, es decir, viene con nosotros para cumplir esa función de sobrevivencia. Es necesario experimentar miedo para poder protegernos, para poder sobrevivir ante peligros y amenazas que son reales. A ver, ¿desde qué edad empiezan los miedos en los niños? Porque uno diría que desde que está en el vientre, y a uno ya le han dicho que cuando nazca le van a dar una palmada para ver si llora o no, pues yo no, nada, como con miedo al médico que lo va a atender. ¿A qué edad empiezan los miedos en los niños? Pues parece ser que empieza más o menos después de los seis meses de edad. Los primeros miedos que experimentan los bebés son el miedo a las alturas, el miedo a los extraños, también a ruidos fuertes, y también el miedo a separarse de su figura de apego. En este caso puede ser mamá o papá. ¿Eso es lo que se conoce como la ansiedad por separación? Es más o menos como el inicio de lo que puede ser más adelante una ansiedad por separación. Pero ya al hablar de ansiedad por separación, estamos hablando, es más, de un trastorno que es muy frecuente en la infancia, que muchas veces aparece, por ejemplo, al inicio de la escolaridad, cuando los niños ya se tienen que separar un poco más de tiempo de esas figuras de apego. Cuando los llevan a la guardería, que es donde van a permanecer ya más tiempo fuera de casa. Exacto, la ida a la guardería, la ida al colegio. Entonces es un miedo pues intenso a separarse de esa figura y esto va acompañado de otros síntomas fisiológicos, muchas veces de temores como que a los papás les puede pasar algo, los papás están en peligro, pesadillas con contenido de separación y debe ser pues tratado en lo posible porque puede generar otras situaciones de ansiedad un poquito más complejas o en casos muy severos el niño puede llegar a faltar varios días al colegio y puede ser difícil la adaptación a su escuela. Muy bien, vamos a la línea porque está Leidy, la tía de Maximiliano, 268-6033. Leidy, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de participar nuevamente en el programa. Y nosotros de escucharte, ¿con qué quieres participar hoy? ¿Pregunta, experiencia? Yo tengo una experiencia, soy tía Maximiliano de ocho años, Maximiliano desde la edad de aproximadamente cinco años, Maximiliano le empezó a coger miedo a todos los desastres naturales. Con Maxi cuando llueve y llueve intensamente, el niño se pone en un estado de paranoia que no escucha, nosotros le decimos no va a pasar nada, entonces él, claro, ve televisión, entonces nos dice tía o papá, mamá, mire, esto pasó en tal parte, esto va a pasar acá, tanto al punto de nosotros tenerle que ocultar a él la información. Hace poquito pasamos por ahí, por el incendio de Moravia, y nos preguntó, tía, ¿qué pasó ahí? Yo no, papi, no pasó nada, no pasó nada, porque él, todos nosotros lo llamamos al psicólogo dos años, y no nos dieron una respuesta ante lo que el niño tenía, lo único que nos dijo el psicólogo fue que Maximiliano magnifica mucho y crea al cien por ciento la palabra un adulto. Maximiliano desde pequeño, no sé si de pronto esto tiene que ver, nosotros no le creamos para que le hiciera sus cosas, para que comiera, para que hiciera caso, nosotros siempre le decíamos, Maxi, a tal cosa si no viene la bruja, pero él ya a la edad de ocho años ya nos dice y se ríe, y nos dice tía, la bruja no existe, la bruja nunca va a venir, eso es mentira, pero cogió ese miedo contra los desastres naturales, entonces es muy difícil porque él no entiende que solamente llueve y ya, que si van tres días lloviendo, él ya dice que se va a inundar, que se va a caer, que los niños se van a morir, y este es el momento que no hemos podido con él, entonces no sé qué no me puede recomendar la experta, cómo actuar frente a ese tema, le hicimos terapia de choque, una vez que estaba lloviendo, mi esposo lo sacó al agua, le dijo, ven, no pasa nada, lo sacamos y el niño entró más tranquilo, dijo, no pasa nada, pero luego volvió a llover días antes después, y otra vez se paniquió totalmente. Muy bien, Lady, pues muchas gracias, más que a los desastres naturales, a los que todos les tenemos pánico, los fenómenos naturales, porque pues llover no es un desastre, ¿y qué hace uno ahí? Bueno, todo parece indicar que es una fobia de tipo ambiental, es decir, un miedo muy, muy fuerte a ese tipo de fenómenos naturales, como las tormentas o los huracanes, bueno, cosas que son de la naturaleza. En este caso, pues es muy importante que ojalá puedan retomar la terapia con Maximiliano, ojalá pues lo más pronto posible para que esto no tome más fuerza de la que ya tiene. ¿Se vuelva un huracán? Sí, es correcto, entonces sí, definitivamente es importante que el niño tenga un acompañamiento, alguien que lo guíe para que vaya afrontando progresivamente estos estímulos que tanto teme. De pronto la terapia de choque no es lo más recomendado, es mucho más recomendado hacerlo con aproximaciones y acercamientos sucesivos. Incluso cuando el miedo es tan intenso, esa jerarquía que planeamos para que el niño vaya enfrentando, de a poquitos lo que teme, debe ser más desglosadita, entonces empezar con el ruido muy gradual, el ruido de la lluvia que se lo podemos poner con audios o un video, o ver la tormenta desde la ventana en un lugar seguro, estando con el papá y la mamá. Acercarlo desde otra alternativa, no necesariamente la real. Correcto, siempre primero con estímulos que él pueda ir tolerando para que se vaya sintiendo seguro. Y el niño necesita un entrenamiento muy bueno en relajación, para que siempre esté relajado antes de cualquier enfrentamiento. Y puede hacer enfrentamientos en la imaginación, eso también requiere el acompañamiento de un terapeuta. Pero ahorita nos vas a enseñar uno que otro. Les enseño relajación. Hablando de la relajación, me parece que le he distocado un punto importante, que no sé si ahora creo que ha disminuido eso, pero puede dar todavía, y es el tema de aludir a la bruja, al coco, al guillito del costal, al loco del palo, para muchas cosas. Realmente puede tener una incidencia muy fuerte el nombrar a estos personajes en el temor que puedan tener los niños. Sí, sí puede tener incidencia, es mejor evitarlos. Y ahorita, la verdad, los niños tienen muchos más elementos para cuestionar ese tipo de cosas. Entonces, pues lo que le decimos no tendría peso y, bueno, no funcionaría tanto. Y, sin embargo, hay unos niños que sí son más sensibles a eso, entonces sí se pueden asustar en serio. O poner ejemplos más reales, el pagadiario, la cuenta del servicio, una cosa que le asusta a toda la familia. No, no, eso da mucho miedo. Pero en este caso, digamos, son infundados por nosotros, pero hay otros que hacen parte de la cotidianidad, como, por ejemplo, los personajes de los cuentos. Claro. El lobo feroz, la bruja de, ¿cómo era? De Blancanieves y de Hansel y Gretel. Ah, sí. Hacen parte. Sí. Y entonces, también caemos en el error, si es que es un error, de volver a estos personajes diferentes para no mencionárselos. O sea, ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa es que hay versiones de los cuentos infantiles que sí son muy terroríficas, ¿cierto? Las que acabaste de mencionar son de las más claras. Asustadoras, de las más miedos. Sí, muchísimo, claro. Entonces, cuando minimizamos un poquito como esas características de estos personajes, pues está bien. Cada mamá y cada papá con su criterio van de pronto dándole un giro a la historia o unos toques al personaje para que el cuento sea principalmente agradable, entretenido, ¿cierto? y no vaya a crear un terror. Lo que no es conveniente es o ver películas o hablar de temas que tengan una carga de violencia o terror pues muy grande que para los niños no es necesario. Es que ya lo hemos mencionado dos veces, Angelita. Ay, hay llamada. Pero yo quiero hacer claridad sobre esa línea delgada entre un miedo y una fobia. ¿Cuándo se convierte un miedo en fobia o cómo se da ese paso o qué es una cosa y qué es la otra? Claro, el miedo que es normal es adaptativo, viene con el desarrollo, es necesario que se dé y refleja una madurez cognitiva en los niños. Cuando hablamos de fobia, hablamos de un miedo que ya es muy intenso, es desproporcionado al estímulo que lo causa. Es un miedo mil veces más grande que ese estímulo que identificamos como el causante. Debe ser también un miedo persistente, debe llevar por lo mínimo seis meses y debe causarle al niño un malestar que llamamos clínicamente significativo y debe impedir ese funcionamiento o social o académico o familiar normal que el niño tiene. O sea, el miedo a los fríjoles. Se vuelve fobia cuando causa malestar estomacal. Así es. Y dejan de ir al colegio por eso. Marina está en la línea. Huevita. 268-6033, abuela de Isaac. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marina. ¿Qué nos quieres contar o preguntar de Isaac? Bueno, tengo como una preguntita. Isaac ya tiene 16 meses. ¿Aló? Sí, te escuchamos, adelante. Pero cuando Isaac estaba recién nacido, póngale dos, tres meses, nosotros, mi hija y yo notábamos que Isaac le tenía mucho miedo a la oscuridad. Es posible. Le quería preguntar a la psicóloga. ¿Y todavía? No, ya no tanto, pero igual cuando estaba tan pequeño le tuvimos que comprar una lámpara y ponérsela cerca para que viera luz cuando se despertaba, porque si no él lloraba muy asustado. Y yo le decía a la hija mía, el niño le tiene mucho miedo a la oscuridad y notamos que sí era cierto. ¿Y con la lámpara desapareció el miedo? Sí, igual ya Isaac tiene 16 meses, pues, y ya no le notamos tanto ese miedo como cuando era bebé. Nosotros nos preguntamos, ¿eso sí era posible un bebé tan pequeñito? Marina, yo creo que me estás leyendo el libreto, Marina. Porque yo creo que eso hace parte de los miedos frecuentes de los niños y sobre todo a esa edad, creo que el miedo a la oscuridad, todos nos hemos tenido que ir a comprar la lamparita en algún momento, ¿no, Ágela? Sí, es verdad, sí, es posible que haya tenido ese temor, ustedes lo identificaron y pues lo comprobaron cuando ya prendieron la luz y el niño pues se calmó, entonces sí, es posible, aunque está pues muy pequeñito y habría que mirar pues otras cosas que sucedían en la dinámica como para estar un poquito más seguros, pero sí. A propósito de que estaba muy pequeñito, hablábamos al comienzo, Leo y yo, que decíamos que los miedos son evolutivos y van cambiando a medida que el niño crece, ¿cómo evolucionan los miedos y a qué edades generalmente está estipulado que un niño le tenga, por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedos como a ciertas cosas, a las alturas, a perder a los papás? Sí, esos que acabas de mencionar son los miedos típicos de la primera infancia, ¿cierto? Más o menos un añito, dos añitos, ya luego cuando los niños entran a su preescolar, pueden entrar de dos, tres, aproximadamente pueden tenerle mucho miedo pues a la separación de sus figuras de apego y también pueden aparecer los miedos ya más imaginarios por el desarrollo cognitivo, entonces le temen a los monstruos, le temen a los fantasmas o a los personajes de los cuentos o las películas, esos van siendo como los miedos que siguen, sin perder los otros miedos, los que venían desde antecitos como las alturas, la oscuridad, el temor a separarse de sus papás. Después del preescolar, ya más o menos cuando están en su primaria pueden tener unos miedos ya más realistas, ya no tanto estos que eran más imaginativos, sino por ejemplo miedo a que les vaya mal en el colegio o miedo a tener alguna dificultad con un compañerito del colegio, miedo a que los papás se divorcien, a que pasen cosas como los desastres naturales o miedo a la sangre, a las heridas, a las inyecciones, al daño físico. Dentro de la normalidad de esos miedos, ¿cuál es como la manera normal de nosotros abordarlos? Es decir, una vez lo identificamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos? Lo principal en la intervención que hacen los papás cuando los niños tienen miedo pues es mantener la calma, reconocer también sus propios miedos, hacer pues una reflexión profunda, bueno, a mí me da miedo esto, no tengo por qué transmitírselo a mi niño, voy a manejarlo, voy a controlarme, voy a mantener la calma para poder ayudarlo de forma efectiva. Y de ahí en adelante identificar estos miedos pues ayuda muchísimo validarlos, no decirles lo que comentábamos ahora, pues no eres valiente, eres un cobarde, eres una gallina o por qué eso no tiene sentido, no. Validarlos significa que lo comprendemos y lo respetamos y escuchamos todo lo que tiene para decir para poder ayudarle. Y de ahí fomentar el enfrentamiento a ese miedo. Ángela, en ese tema de validar los miedos, digamos que una vez se encuentra con otra cosa también y es, no sé si puede llamar así, miedos fingidos. Digamos que uno sabe que el hijo ha superado ciertos miedos o que le dice, es que yo, es que me da miedo la oscuridad porque quiero que me acompañes a acostarte conmigo. Se da mucho el tema de esos miedos fingidos también en los niños dependiendo de ciertas edades también. Sí, por supuesto, sí. Entonces hay que diferenciar entre caprichos y miedos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Siendo muy perceptivos y mirando muy bien como las situaciones en las que esos miedos surgen o cómo ellos lo están manifestando o si hay algo de por medio, una ganancia o bueno, se pillaron un poquito que nosotros caemos cuando ellos... Que se vemos cuando manifiestan ese miedo. Sí, manifiestan un deseo o un miedo. Entonces es importante pues ser perceptivos y sagaces ahí como para diferenciarlo y darle el manejo adecuado. No sería el del miedo, sino más bien de una conducta aprendida y que tiene ganancias para el niño. ¿Qué tan culpables en ese sentido podemos ser nosotros de los miedos de los niños? Ahora hablábamos de transmitir nuestros propios miedos en los niños o a veces desde lo que decimos tenemos demasiadas expectativas puestos en ellos y empezamos desde muy niños a alabarlos, eres un campeón, eres el mejor y cuando ellos se tienen que enfrentar y se dan cuenta que no son los mejores, que no es el campeón, ¿eso causa algún choque ahí? Sí, claro, les puede causar una frustración muy grande, pueden sentir que no son suficientes, que no son adecuados o que no cumplen las expectativas de los papás, pueden aburrirse, entristecerse o pueden fingir que hacen las cosas o tratar como de evadir un poco el tema, entonces no estamos logrando lo que queremos. El miedo sí lo podemos modelar un poquito, hay patrones familiares con los que tenemos que tener cuidado, cuando actuamos de forma nerviosa, de forma sobreprotectora, cuando impedimos que el niño afronte, se acerque y reaccionamos de la forma más inadecuada, ellos captan, observan perfectamente todo lo que hacemos. Ah, nos toca hacer valientes por ellos, ¿sabes? Sí. Yo me acuerdo una vez, a mí me da mucho miedo como los bichos así raros que se me metan, no sé, y recuerdo una prueba del desafío que la gente todavía se acuerda mucho que me encerraron en una pecera con animales encima, culebras, gusanos, comejen, sapos, en fin, una cantidad de cosas así. Impresionante, ¿no? Todo el tiempo. Pero entonces era una prueba muy decisiva, o ganábamos o ganábamos. Y entonces recuerdo que Marlon me dijo, no, yo por usted no doy un peso, porque dos días antes me habían metido a son de charla un alacrán muerto en un zapato, y yo tuve en serio una crisis de histeria, pero es que entré en pánico. Y luego, hace poco recuerdo también, se apareció un murciélago en la finca, así, raptando por el suelo, y yo entré en shock, pero tenía Jacobo al lado. Y entonces yo en medio del shock era, mira qué lindo, cómo es. Mira, va, va, va. Pero yo me quería morir, pero por él fui capaz como de reaccionar de otra manera si por dentro me estuviera muriendo. Claro, claro, no, excelente. Es una cosa impresionante. Sí, pues es mejor, sí, las mismas. Ah, no, y otra cosa fue que esa prueba me la gané yo. Estuve dos horas, 45 minutos encerrada con esos bichos en la cabeza, pero porque bobo cariado mata a la mamá, es que es el bicho. Bueno, pero no retemos a los niños. Si no me la gana, entonces a ver, es cierto. A los adultos tal vez sí, pero a los niños es bueno no retarlos. No retarlos. No, 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 sin presión, acompañaditos. Sin nada, lo más tranquilo posible. Claro, porque si no, de pronto tenemos una mala experiencia y eso aumenta el miedo. No, pues mire lo que le pasó a nuestra vida real, una tumbada de un perro. Ajá, sí. Ahí tú, ahí quedó para toda la vida. Ángela, con toda tu experiencia, ¿quiénes somos más miedos, los niños o las niñas? No, puede ser, sí, por igual. No tengo como la claridad si sucede más en los niños o en las niñas. No, es independiente del género, la verdad. ¿Cuáles son, Angelita, como los signos de alarma que empiezan a demostrar a nosotros que ellos pueden estar sintiendo miedo? Por ejemplo, ahora la mamá o ahora la abuelita, bueno, identificó que le tenían miedo a la oscuridad y compraron pues como una lamparita y estuvieron como muy a tiempo y no dejaron que eso trascendiera. Como a qué estar atentos, pues porque ella aún conservaba la duda. Mira, esto sí es posible, fue la pregunta que hizo. Pero entonces, ¿cómo estar un poco atentos y reaccionar a tiempo? Claro, lo principal es darnos cuenta cuando el niño está evitando situaciones, evitando, por ejemplo, la fiesta de cumpleaños, evitando separarse de sus papás. Entonces, es el que se aferra y no quiere acercarse a otras personas, saludar. Cuando esto ya afecta su funcionamiento en la vida cotidiana, cuando prefiere dejar de hacer cosas que antes disfrutaba, esos son los más importantes. O hay un retroceso, ya controlables fínteles y de un momento a otro empiezan también a orinarse los pantalones. Y muchas veces en los chiquitos vemos que los miedos se pueden manifestar como rabietas, llanto, dificultad para dormir. Angelita, ¿y cuáles pudieran ser las consecuencias de invalidar los miedos que es tan frecuente? Ay, no llore por eso, no, eso no da miedo. Apane la luz y los encerramos en el cuarto y los obligamos a dormir. Claro. No los reconocemos ni los atendemos como debiera ser. Pues es muy delicado porque entonces el niño no nos va a seguir contando las cosas, no nos va a expresar lo que siente, no vamos a validar las emociones en casa. Entonces, la próxima vez va a tener un miedo doble. El miedo a lo que teme, a esa situación u objeto y miedo a contar porque entonces o lo regañan o lo hacen quedar mal o lo hacen sentir peor. Muy bien, es momento para un corte rápidamente porque hay muchas preguntas en redes sociales. Vamos a ver cómo tratamos de evacuarlas porque Angelita también nos tiene algo preparado para aprender, o más bien para, sí, para aprender a enseñarle a los hijos cómo manejar los miedos. Y nos vamos con grandes citas pequeñitas que no sé, tal vez pudo nacer de un pequeño temor de Jacobo, el que nos regala estas grandes citas pequeñitas para irnos al corte. Mamá, mañana que el papá cumpla años, va a amanecer del mismo tamaño. Él tenía miedo que a usted le quedaba más chiquito. Es que cumplir años es sinónimo de crecer. Ahí estaba Jacobo a sus cinco años, vamos al corte y ya volvemos. Hermoso, Jacobo. Hermoso, Jacobo. Andrés, Felipe, Juan José, ahí están en nuestro mamar así de paso a paso. Seguimos hablando hoy de los miedos en nuestros niños y vamos a preguntas de redes porque también hay muchas inquietudes. Antes de que Angelita nos enseñe cómo relajar a nuestros niños, dice Carito López, la resumo, el niño tiene después de cuatro años de asistir durante todo este año, muy contento al jardín, ya no quiere volver, le da miedo, parece que un niño le pegó y no quiere regresar a ese lugar. Es natural porque tuvo una experiencia negativa. Hay que resolver esa experiencia, hay que ayudarle mirando qué es lo que está pasando con este amiguito, darle las herramientas, pero no sacarlo, no dejarlo de llevar al colegio. A ese mismo colegio. Mi hija tiene dos años y medio, dice Sandra Orozco, hace 15 días se está ahogando con una gomita, desde ese día no quiere nada sólido. Claro, con toda la razón hay que darle mucho tiempo y empezar despacio, despacio a que vuelva a tolerar. No forzarla, además. No, jamás, porque tiene un miedo que ella adquirió a través de una experiencia muy difícil, muy traumática. Y guarde las gomitas. No, pero le pueden dar otra vez los purés, darle el puré de papa, írselo dando cada vez menos mallagado, irle subiendo, despacio, sin forzar el proceso. Exacto. Mi hija Sofía tiene tres años y ocho meses, tiene unos miedos muy raros, le da miedo los créditos que salen al final de los programas, por ejemplo. Menos de paso a paso. Las personas disfrazadas, ¿qué más decía? Sí. Los títeres. Sí, esos son comunes en esas edades. El de los créditos nunca lo había oído, pero hay que preguntarle de pronto qué fue lo que... ¿Qué le pasó? ¿Qué leyó? ¿Qué le dio? Es el nombre de ella, un plájito. Sí. Pero solo tiene tres años y ocho meses. Bueno, ¿un niño de dos años sí sabe diferenciar qué es el miedo? Pregunta Olga Monsalve. La niña de dos años le dice que tiene miedo, le preguntan qué miedo a qué y ella dice nada, miedo. ¿Quién sabe por qué lo está diciendo o lo ha escuchado? Sí, lo tienen clarísimo. Bueno, pero entonces a los niños desde chiquiticos, desde los dos años, podemos empezar a enseñarles a identificar y a reconocer cada emoción. El miedo es esto, producido por esto, nos da este tipo de sensaciones. La tristeza es esta, la alegría y la rabia son estas. Y sabe que a los niños les funciona muy bien cuando uno se pone en el lugar de ellos y les dice, mira, a mí también me dan miedo las arañas, me dan miedo las alturas. Eso es validar los miedos. Es normal sentir. Y lo llaman de formas distintas. Mi hijo dice, tengo una asquerosidad en los sentimientos. Cada uno encuentra una forma de expresar los miedos. Liliana Rúa dice, tengo mi hija de ocho años que nunca sentía miedo, pero se vio un programa de esos de la rosa de Guadalupe. A no, comprensible. Y desde eso se despierta todas las noches, se quiere pasar para la cama de ellos y su hijo de diez años todavía duerme con la luz prendida. Bueno, entonces hay que hablar con la niña, qué fue lo que vio, que narre, que explique todo lo que sintió, cuál fue el programa. Los papás lo investigan y tratan de recoger los elementos para ayudarle a entender que posiblemente se trata de algo que a ella no le va a pasar. Bueno, y ayudarle a que vuelva a dormir solita, pero siempre es enfrentando de a poquitos. Paso a paso. Uno siempre le dice a los niños, no, tranquilo, relájese. Pero ¿cómo los hace uno relajar? Pues aquí está la práctica, señor Leonardo Jiménez. Angelita, ¿qué hacemos? Hay miedo en el ambiente, está tensa la cosa, no me quiero ir a dormir, es que me da miedo la oscuridad. O como dice mi hijo, un esqueleto vivo me tocó la cabeza. ¿Qué hacemos? Bueno, la risa es muy buena para relajar. Es importante entrenar la relajación, no en el momento en que el niño esté asustadito, sino que hay que sacar momentos aparte, momentos agradables en los que hacemos el entrenamiento. Para cuando llegue el momento del miedo, ya ahí sí decirle, este es el momento para que apliquemos ese ejercicio que estuvimos practicando todos estos días. Anticipación de la que tanto mueve la boca. Sí, exacto, muy importante. Entonces, podemos escoger un lugar de la casa cómodo, silencioso, bueno. Un parque donde el niño se sienta bien. Donde el niño se sienta bien y donde sea motivante, ¿cierto? Entonces, le enseñamos a poner las manitos sobre su estómago para que puedan sentir la respiración que llevamos hasta los pulmones. Entonces, le decimos que puede cerrar los ojitos y tomar aire por la nariz. Mientras lo va tomando, puede contar hasta cuatro. Entonces, con los ojitos cerrados, una inspiración, va contando uno, dos, tres, cuatro y empieza a expulsar el aire por la boquita muy despacio y también puede volver a contar hasta cuatro. Él va a sentir que su estómago se llena como un globito porque llevamos el aire hasta allá. Al principio, no lo presionemos a que sea una respiración muy profunda y que su estómaguito se eleve mucho. Vamos despacio, ¿cierto? Por ejemplo, con Santi hemos hecho muchos ejercicios de respiración en el consultorio. Hemos jugado a que con la exhalación corremos ciertos objetos. Entonces, jugamos a competencia de tumbar un barquito de origami, el que primero lo pase al otro lado, los colores que ruedan, ¿cierto? O con una gomita o una plumita. Cualquier cosita que puedan mover ellos con su aire. Que la puedan mover, entonces toman aire y con la exhalación mueven el objeto y así se les hace divertido. Está muy chévere. Entonces, con cinco minuticos que esto se haga, el niño va a estar mucho más calmado y luego ya va a saber diferenciar un poquito si es un miedo real, si es un miedo imaginario y puede entrar a tranquilizarse y a buscar una opción para enfrentar ese miedo. Otra cosa que ayuda un montón y este es como mi recomendación porque me ha funcionado, es la literatura que habla de los miedos y es como una manera distinta de enfrentarlos. Mi hijo está en clase de Kung Fu y un día llegó a la casa y me dijo, mamá, hoy aprendí que la mejor manera de vencer los miedos es enfrentarlos. Y fue él solo a la biblioteca del colegio y me trajo un libro de El miedo a la oscuridad. Lo más trágico del mundo pasa en esa historia, o sea, hasta a mí me da miedo leérselo. Pero es un final muy tranquilizante, muy bonito, donde ellos descubren que el miedo no es real, sino imaginario. Y todo vuelve a la calma en cuestión de contar hasta nueve, termina el libro. Pero esos libros hay muchos de los miedos, miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a los animales y a través de una historia que se les va recreando logran vencerlos. Entonces ese tip también puede funcionar. Claro que sí. Y para leerles el cuento deben estar relajaditos, mejor. Exactamente. Muy bien, Angelita, pues muchas gracias. Con mucho gusto. Es algo entonces normal que hay que saber identificar, que hay que validar, no neguemos los miedos de los niños, ni los hagamos sentir como queremos nosotros que se sientan, porque tienen todo el derecho a sentirse mal y asustados. No podrá educar el miedo. Para ver el consejo. Todas las emociones. Todas las emociones pueden educar. Claro, claro. Eso es lo que se llama educación emocional. Cierto. Y de eso es lo que vamos a hablar mañana. Se lo tengo a las dos de la tarde, los esperamos, porque hablaremos de educación emocional y mindfulness. ¿Eso qué es? ¿Qué tiene que ver además la gratitud y el hecho de enseñarles a los niños a ser agradecidos con educarlos emocionalmente? ¿Cómo poner la mente en blanco y liberarnos de tantos pensamientos que todo el día nos acechan? Lo averiguaremos mañana a las dos de la tarde. Chao. Chao, chao. 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 Chao.